¡Fueza! Un homenaje sincero De Mauricio Flores y su orquesta Para Quito Vinito a Ecuador ¡Ey! Ahora yo quiero cantar Hasta el índigre en ciudad Cuna que me vio nacer Sin modo de libertad Cualquier época del año Es buena para cantar A Quito mi gran ciudad Capital de mi Ecuador Tu guardia y el gran pichincha El majestuoso volcán Tu guardia y el gran pichincha El majestuoso volcán Donde derramaron sangre Nuestros valientes guerreros A darle la libertad A toda nuestra nación Quito mi capital Quito la gran ciudad Quito mi capital Quito la gran ciudad ¡Mauricio! ¡Esta es tu música! Contribución especial ¡Sí señor! ¡Vupa! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tamón, tamón, tamón! ¡Qué buenos cueros compay! ¡Tamón, tamón, tamón! ¡Tamón, tamón, tamón! ¡Tamón, tamón, tamón! Llegando el 6 de diciembre Y esta es su fundación En la plaza de San Francisco Gozamos del gran pregón Sus mujeres tan hermosas Son fuentes de inspiración De poetas y cantores De toda mi gran nación Sus tesoros coloniales son Patrimonio cultural Contraste con lo moderno De una gran ciudad actual Por eso lleno de orgullo Yo les quiero invitar A todos los turistas Que vengan A la carita de Dios Quito, mi capital Quito, la gran ciudad Quito, mi capital Quito, la gran ciudad Quito, mi capital Antiguo y moderno Que rindo homenaje ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alante siempre! ¡Aquí estoy! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias por ver el video